¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que irnos! Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Están en una plataforma de investigación y leemos desde los niveles inferiores. ¡Vamos a por ellos! ¡Pierce, necesito que vigiles una zona! ¡Vamos a por ellos! ¡No puedo ir por los conductores con las hélices en marcha! A ver si desde arriba las puedes apagar. ¡Recibido! ¡Vale, están apagadas! ¡Recibido! Voy a entrar. Veré qué encuentro. Espera órdenes. ¡Pierce, hay más hélices en medio. ¡Pierce, hay más hélices en medio! ¡Pierce, he restablecido la energía del ascensor! Recibido. Me reuniré contigo más tarde. ¡Gracias! ¡Pierce! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Pierce! ¡De hablar! ¡Ahora no! ¡Pierce! ¡Estoy en el ascensor! Voy de camino Recibido, Capitán ¡Papá, Capitán! Recibido Recibido Necesito ayuda Ya voy ¡Socorro! ¡Socorro! No va a morir nadie ¡Socorro! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡ MARGACIÁ! Recibido. Activando esclusa de aire, conexión con bloque de investigación iniciada Espere hasta que se complete la conexión Hola por acero Si, esa soy yo O tal vez debería decir esa era yo Considera esto mi regalo de despedida Si has llegado hasta aquí, imagino que eres de la BSA No es que me importe No vas a detener mis planes, nadie puede Y si, este mundo se transformará En un nuevo E.D. Para mi última y mejor creación Se alimentará de las delitos de las ciudades iniciadas Y comenzará todo lo que quieras la caída Reinará como el rey de la nueva E.D. ¿Por qué me dice que esa nueva creación es una de las delitos de la central? ¿Puedes contactar con la central? No, no se necesitan por fuera Así que estamos solos Muy bien, vamos a proceder a E.D. y nos largamos Venga Recibido ¡Ah! 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 Conexión adecuada, presurizando o volando. Presurizando hasta que se normalicen los niveles de presión de aire. No permitas que tire de la palanca, no necesitamos más capullos. ¡Mierda, no dejando llegar! ¡No nos queda otra que aguantar! ¡No! ¡No nos queda otra que aguantar! ¡No nos queda otra que aguantar! ¡Presión barbarizada! Procedimiento de conexión completado, desactivando cerradura de seguridad. ¡Vamos, capitán! ¡Virce! ¡Virce! ¡Deprisa! ¡Estoy en ello! ¡Por aquí! ¡Chris! Me alegro de que estéis bien. Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. ¿Cómo te has enterado de él? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía. Yo acabé con su vida. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Chris? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime. ¿Obedecías órdenes? ¿O fue una cuestión personal? Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. ¡Baja el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Jade! ¡Lo sé! ¡Suscríbete al canal!